¿Cuál es? Leónidas, tiene 3 años, llegó también porque curtió a otros perros y no toleraste a estar cerca de ninguno. Además de que jalaba la correa, le ladraba las rejas y botones con perros. Hoy es un perro que ya está, es un poco más tolerante con otros y tiene 5 puntos en la categoría inicial y 3 puntos en la categoría inicial. Es un perro muy cariñoso, con personas, es curioso y muy amigo. Un abrazo para Fanny, para Leónidas, que está haciendo muy bien, ¿verdad? En la derecha del club, es un perro que generalmente tenemos en una casa de sala, pero es un perro que también puede aprender muchas cosas. Ya es la penúltima. A ver, rápidamente, por favor, el vehículo Placas YWP-178A está mal estacionado y está la patrulla, se lo van a llevar, por favor. Un aplauso para Fabiola. Un aplauso para Fabiola.